La curia diocesana a cargo de Monseñor Juan Miguel Castro de la diócesis de San Isidro de El General dio a conocer nuevos cambios en parroquias. En el caso específico de la parroquia San Isidro Labrador tendrá movimientos. El presbítero Luis Picado Méndez será trasladado a la parroquia San José de Palmares y en su cargo queda el sacerdote Óscar Navarro Hernández. En el caso de la parroquia San Pedro Apóstol estará a cargo del presbítero Luis Alberto Monge Mena. También se informó sobre vicarios parroquiales. En el caso del sacerdote Jorge Sancho Arrieta estará en Nuestra Señora de Lourdes en Pejiballe y el presbítero José Manuel Herrera Vargas en Nuestra Señora de la Candelaria en Potero Grande de Buenos Aires.